Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o reseteo de fábrica para quitar bloqueos, asimismo restaurar el teléfono a su estado original. Para hacer este método el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar primero y sin soltar el botón de subir volumen. Enseguida presionamos botón de encendido sin soltarlo. Cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón, aparece el menú oculto. Con el botón de bajar volumen bajamos hasta la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido. Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el hard reset o borrado general. Listo, ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido. Listo gente, aquí ya hemos terminado. Aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionando la última opción. En mi caso yo lo voy a apagar. Y listo gente, cuando vuelvan a prender su teléfono se van a dar cuenta que va a demorar mucho en arrancar. Eso es normal o natural. Bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden darle like al video. Asimismo les invito a que se suscriban a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.